En el casino junto a la Media Luna, en el Parque Isabel Riquelme, se realizó un curso de formulación de proyectos sociales organizado por el Departamento de Salud de Lautaro. Allí, dirigentes del área urbana y rural participaron de este encuentro impartido por la Universidad de la Frontera. Ketty San Martín, encargada de promoción del Departamento de Salud Municipal, nos conversó sobre el curso que allí se realizó. Es una capacitación que, cuando hicimos el diagnóstico de comunal, la misma comunidad pidió que quería ser capacitada en conjunto con el equipo de salud. Entonces, la idea de hoy es trabajar en lo que es proyecto, formulación de proyecto y hacer también, tratar de consolidar ideas y hacer un proyecto a futuro comunal en cuanto a cómo la comunidad quiere y ver la visión que quiere de Lautaro y qué quiere de nosotros como equipo de salud. En este contexto, se aprovechó la ocasión para realizar una ceremonia de firma de convenio entre el municipio y el Servicio de Salud de la región. Es por ello que el alcalde Raúl Chíferli, junto al director del Servicio de Salud Araucanía Sur, Dr. Milton Moya, firmaron este acuerdo acompañado por autoridades locales, por el cual cerca de 158 millones de pesos serán destinados al área de salud y junto con ello llegará una importante dotación de personal de salud para recuperar el antiguo hospital. Un aplauso, entonces. Y de verdad que esto, en parte, nos va a ayudar a solucionar, digamos, todo lo que significa atención de salud, más profesionales para Lautaro. Van a llegar 158 millones de pesos para Lautaro para trabajar en un plan estratégico para profesionales para la comuna de Lautaro, donde se van a capacitar y van a llegar profesionales, casi mil profesionales, durante este año, 2017, al hospital antiguo. Estamos construyendo una importante ampliación para el hospital y esperamos que esto se pueda mejorar, lo que es la atención primaria, la atención de salud del hospital de Lautaro y también del CEFAN de Lautaro. Luego de esta firma, el edil se transportó hasta el hospital de Lautaro, donde fue parte de una entrega de equipamiento para esta institución. Sillas GetUp destacaron en esta oportunidad Premio a la Innovación 2015. Es una silla que permite al usuario quedar prácticamente de pie, lo cual trae beneficios tanto psicológicos como físicos. Luego se hicieron distintas demostraciones en la sala de kinesiología de las nuevas tecnologías ocupadas en el hospital Abraham Godoy Peña. La verdad es que vamos a tener una preocupación muy cercana y vamos a tener una participación también con el director del hospital y con Milton Moya. Vamos a lo invitar a trabajar con el equipo de salud principal para ver cómo podemos cambiar el paradigma de la salud y también potenciar y fortalecerla un poco más, que la salud pueda estar mucho más cercana a la gente y podamos trabajar con todo lo que es tema de los autos mayores, los discapacitados y tengamos una buena... Tres actividades fundamentales para la salud en Lautaro. Importante inversión además que firmó el alcalde Raúl Chíferli con nuevos fondos gubernamentales para la comuna. Junto con ello, fuimos parte del avance en tecnología que recibió el hospital de nuestra ciudad. Como lo vemos, la salud será un pilar fundamental de la nueva administración municipal.